Décimo, tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Realmente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. que existen muchos hombres que se fueron podríanậy. Jesús está muerto de su corazón traspasado por la lanza del soldado mana sangre y agua misteriosa imagen del caudal de los sacramentos del bautismo y de la eucaristía de los cuales por la fuerza del corazón traspasado del Señor renace siempre la iglesia a Él no le quebraron las piernas como a los otros dos crucificados así Él manifiesta como el verdadero Cordero Pascual al cual no se le debe quebrantar ningún hueso y ahora que ha soportado todo se ve que a pesar de toda turbación del corazón a pesar del poder del odio y de la ruinidad Él no está solo está con los fieles al pie de la cruz estaba María su madre la hermana de su madre María María Magdalena y el discípulo que Él amaba llega también un hombre rico José de Arimatea el rico logra pasar por el ojo de la aguja porque Dios le da la gracia endirra a Jesús en su tribu aún sin estrenar no tiene una locura no tiene otra cosa como una